Mujer erótica, Víctor Rodríguez Jr. Una mujer erótica Ando buscando por ahí Que sepa hacer el amor Con una inmensa pasión Indiferente a su manera Una mujer erótica Y aunque siempre es por ahí Pero a ella no le importa Que le critiquen sus maneras Reconoce que es una fiera Una mujer erótica Que me lleva a la cima de la gloria Que cuando hagamos el amor Hacemos historia Doche tras doche Es un mundo distinto Una mujer erótica Y al despertar Continuamos nuestra locura Para un chico que nos arroba Para un chico que nos arroba Para un chico que nos arroba Esta mujer Ayer me ha convertido en su amor Una mujer como tú Es la que quiero yo Una mujer como tú Están buscando toda la vida Una mujer como tú Es la que quiero yo Quieres todo y todo bello Que hayas visto lindo Tengo una mujer Una mujer como tú Una mujer como tú Es la que quiero yo Ando buscando un cariño Y pura felicidad Una mujer como tú Es la que quiero yo Y tanto que la quiero Que me desespero Si no hacemos el amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!